Muchos padres con hijos menores de 5 años esperan con ansias la llegada de la nueva vacuna contra el COVID-19 que se espera ser aprobada a principios de abril. Pfizer dijo que la vacuna se esperaba ser aprobada en el mes de febrero, pero se decidió que la recolecta de data de la tercera dosis era vital para el éxito de la nueva vacuna. Moderna también está produciendo una vacuna de dos dosis para menores de 6 años e informó que la vacuna pudo producir una respuesta inmune similar a la que se observa en los adultos. Las dos compañías están trabajando para que las vacunas sean efectivas en la menor cantidad posible para no causar efectos secundarios. La vacuna se espera ser administrada a menores a partir de los 6 meses de edad hasta los 5 años. Yo soy Jessica Tejada para Univision, Kansas City.